Me llamo Rachel y vivo en Huddersfield. Mucha gente se queda mirándome. Y cuando se dan cuenta que yo también los miro, desvían la mirada. Nunca les digo nada. Lo único que hago es sonreírles y sigo adelante, pero por dentro sufro. Descubrí lo que era realmente cuando tenía 14 años. Fui donde el médico y me removieron algunos bultos. Los exámenes decían que tenía neurofibromatosis. Me sentí devastada. Se trataba de tumores benignos. Yo prefiero llamarlos bultos, no me gusta la palabra tumor. Lo que tengo en la piel me recuerda a un papel tapiz que había en mi habitación cuando era niña y lo pellizcaba. Ahora desearía poder hacer lo mismo ahora con mi piel. Cuando me miro en el espejo odio el aspecto de mi rostro. Dependiendo de la luz puedo verlos todos. Pero los que más me molestan son los que tengo aquí, en el cuello. Este es enorme. Y los del costado también. Hago lo imposible por verme bien a diario, pero es difícil hacerlo porque no me gusta mirarme al espejo. Me da comezón. Siempre debo rascarme el cuerpo. Ellos se atascan en mi brasier y en esta zona de la cadera también. Cuando nos conocimos podía ver su enfermedad en su rostro, su cuello y sus manos. Pero para mí eso no era importante. Creo que la gente reacciona porque no saben de qué se trata. Y les asusta preguntar. O simplemente creen que es una enfermedad. Oh, aquí viene mi plato. Qué delicia. Venga. Gracias. He ido a algunos lugares en donde la gente que me atiende no quiere tocar mi mano. Ellos no ponen dinero en mi mano, prefieren soltarlo o dejarlo en el mesón. Cuando salimos juntos he visto a la gente ser grosera, displicente. No la miran, se alejan de ella. Es una lástima, me molesta mucho. La verdad es que solía ser mucho más extrovertida y confiada antes de que aparecieran. Y me gustaría volver a sentirme así. Hola, Rachel. Soy la doctora Emma. ¿Te gustaría venir conmigo? Hola, soy Michael. Mucho gusto, Michael. Hola. Ven conmigo. ¿Por aquí? Bien, Rachel, ¿podrías contarme sobre tu piel y sobre todo lo que has pasado durante estos años? Yo sufro de neurofibromatosis. No sé si has oído de esto antes. He atendido a muchos pacientes como tú y también he tratado a varios. Ah, bien. Sí. Obviamente tengo protuberancias en la parte externa e interna de mi cuerpo. Todos estos pequeños neurofibromas son pequeñas bolas o bultos gelatinosos que se ubican cerca del nervio y luego ellas intentan salir de ahí, empujando la piel hacia afuera. Rachel tiene una condición llamada neurofibromatosis y es algo hereditario. El cuerpo desarrolla unas pequeñas protuberancias en la piel y puede aparecer en cualquier parte. ¿Son benignas? En otras palabras, no es cáncer. Si no que se relaciona con las células, alrededor de los nervios ellas crecen con el tiempo. Necesito que te quites esto, pero quédate con la camiseta. Bien, tienes muchos en tu panza. Sí. Veo que sobresalen bastante. Hay unos que son realmente pequeños y luego hay otros que cuelgan de tu piel. Eso suena gracioso, ¿cierto? Sí. Es la primera vez que alguien me dice eso. Son como pequeñas perlas. Muy bien. Dime, quiero saber qué esperas que haga hoy por ti, Rachel. Me preocupa el aspecto de mi rostro. Tengo protuberancias aquí y aquí, en el cuello. Me gustaría saber si esto empeorará. En general, la gente me observa todo el tiempo. Sí. Y mientras más empeore mi rostro, más gente me observará. Tú sabes que no existe una cura definitiva para esto. Lo sé. Sí, sé que no tienes una varita mágica que los elimine. Bien, sé que tú estás al tanto de eso. Me trataron con láser el rostro en varias partes. Tengo algunas marcas blancas. Lo hicieron bajo anestesia general porque no me agradan las agujas y tenían que inyectarlas todas. Pero si tratamos tu condición con el láser de dióxido de carbono, es decir, si tratamos todos los bultos pequeños, te aseguro que sería mucho más eficiente para los que tienes en el rostro. Tal vez si pudiéramos hacer todo esto sin anestesia general, podría avanzar mucho más en tu tratamiento, Rachel. Sí, puede ser. Si tú quisieras, podríamos hacer la prueba con la anestesia local y me das tu opinión. Claro, Laura. Sí, podríamos intentarlo en los bultos que más te molestan. Sí, me parece. Y así te muestro la técnica que yo uso para que veas que sí es soportable. Lo intentaré. Creo que estarás bien. Sí, claro. Estoy muy feliz con el tratamiento que me hizo la doctora. Los resultados serán increíbles. Es la primera vez que uso este tipo de láser. La experiencia fue diferente. Me gustaría hacerlo otra vez porque así ella podrá extraerme los bultos grandes sin una cirugía complicada. Espero poder volver y seguir con el tratamiento. Hola, Rachel. ¿Qué tal? Me alegra verte. Sígueme, por favor. Bien. Me gusta que ambas estemos usando violeta. Es cierto. Acomodad en la camilla, Rachel. La última vez que viniste fue todo un éxito porque pudimos tratar algunos neurofibromas con anestesia local y no fue necesario hacerte dormir. Sí, tienes razón. ¿Qué te pareció el proceso? No me dolió nada. Fue increíble. Sí, fuiste muy valiente. ¿Sanaron bien tus heridas? Sí, bastante bien. Tengo unas cicatrices pequeñas. No sé si las ves. Sí, vaya. Es muy pequeña. Y la superficie está lisa. Sí. ¿Y qué tal tu ranita? Es mi favorito. Oh, quedó perfecto. Es casi imperceptible. Ahora me gustaría ver tu estómago. De acuerdo, me gusta lo que veo. Se ve estupenda. Ahora parece una cicatriz normal. Y es poco probable que vuelva a aparecer. Veo que sigue estando enrojecida. Eso ocurre en el estómago a veces. Le toma más tiempo en desaparecer. Dime, Rachel, ¿quieres que sigamos eliminando bultos con anestesia local? Sí, claro, me encantaría. De acuerdo. ¿Por dónde te gustaría empezar? Me gustaría continuar con la zona del estómago. ¿En el abdomen? Exacto. Perfecto. Uno de mis sueños sería poder seguir tratándome y eliminar los bultos. El futuro se ve prometedor. Seguiré con mis brazos, la cabeza, las orejas, el cuello. Definitivamente. Mejorar mi cuerpo. Júnioran mi cuerpo. Júnioro. Gracias.